Hola, buenas tardes a toda la gente que está viendo este gran video. Es con la ofrenda que se va a hacer y realizar en los terrenos de la feria. Invitando también al maestro, también. Aquí tenemos al maestro, pues, lógico, Ortero, también ahí del barrio de Lapidad. Y el maestro por ahí, con lo que también tenemos por la parte de alta de Tultepec. ¿Y el maestro? Igual, vengo con esto. Eso. ¿Con qué tenemos el gusto, maestro? ¿Cómo te llamamos? ¿Yo? Sí. Pedro Corona. Pedro Corona, claro. ¿Y usted? Ahí tenemos a los... ¡Ándale! ¡Para rápido! La invitación a la gente que al rato... Con la cero. ¡Eso! Estamos ahorita... Al rato va a ser a partir de las doce de las... Cero horas, ¿verdad? Sería ahora, cero horas. De este día, hoy siete, para ahora sí, vísperas de lo de que es la ofrenda que se hace a San Juan de Dios, aquí en Tultepec, invitando a la gente, ahí con la familia. ¿Familia? ¿Con la familia Corona? Corona, ¿no? Pero increíble. Grandes maestros, artesanos, periodo técnicos, también va a estar la familia. Pues todos los maestros van a hacer un poquito de... Ahora sí, un granito de harina van a compartir ese gran espectáculo a partir de lo que son vísperas para lo que es San Juan de Dios, las actividades. Muy amable. ¿Y quién quiere mandar un saludo, maestro Ortero? Por ahí. A toda la gente, a todos los maestros, ¿verdad? A todos los periodo técnicos de Tultepec. A todos los periodo técnicos de Tultepec. Y de todo el mundo. Y también al maestro Corona, ¿a quién quiere mandar un saludo, maestro? A todos. ¿A quién quiere mandar un saludo? A todos, ¿verdad? Igual no se preocupe. Todo, toda la gente. Es al rato lo esperamos. A partir de las 11.45. Pues ya es. Espérense, gran espectáculo. Saludos a todos. Muchas gracias por compartir. Nos vemos al ratito. Buen provechito a todos. Gracias.